Música Aquí estamos nuevamente en este programa solidario Compromiso TV que como cada semana presentamos diferentes proyectos, diferentes entidades que nos dan a conocer sus actuaciones, sus ayudas a los más necesitados. En el día de hoy queremos presentar a la Fundación Esperanza y Alegría y nos acompaña Sabela Permui, responsable de comunicación. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por darnos visibilidad. Gracias. Pues Sabela, nos gustaría que nos hables un poco de los inicios de esta entidad que nos comentabas antes del programa que ya lleváis 18 años trabajando en diferentes áreas sobre todo en el país de la India y en España. Así que háblanos un poco de los inicios y si han sido unos inicios pues como todas las entidades nos cuentan, un poco complicados, ¿verdad? Al principio. Sí, claro que sí. La Fundación Esperanza y Alegría se funda en el año 2001 en España, en Madrid y tiene su origen por la voluntad de nuestra presidenta que es María Moreno y es una persona que siempre desde muy joven se ha dedicado a hacer labores de voluntariado. Entonces en estas labores de voluntariado ella conoce a la madre Teresa de Calcuta y al padre Gastón de Danaband. Y llega un momento en el que esa voluntad de ella de hacer algo por los demás y con amor hacia los demás, pues quiere profesionalizarlo, quiere extender esa labor. Recibe una carta del hermano Gastón de Danaband debido a unas inundaciones tremendas que hubo en el delta de Ganges, en India. Y entonces había muchos cadáveres en el río, cadáveres de personas que en India pues son digamos la casta inferior, son los dalits y son personas que les llaman los intocables. Entonces María ante esa impotencia de no poder atender como es debido decidió montar la fundación y poder así extender su labor y poder llegar a más cantidad de gente. Con esa premisa funda la Fundación Esperanza y Alegría en el año 2001 como he comentado anteriormente, inspirada en los principios espirituales de la madre Teresa de Calcuta y pretende extender esa labor de ayuda a los más necesitados, a los pobres de los pobres y a las personas más desfavorecidas. ¿Cómo consigue empezar esos proyectos de ayuda humanitaria? Es decir, ¿cuál fue esa financiación que recibe también por parte de personas supongo que hayan querido sumarse a esta iniciativa? Y también hemos sabido que habéis actuado en Perú. Entonces, ¿cómo son esas áreas realmente de actuación ante esta nueva fundación y ante esta nueva realidad que se presenta en este caso? Claro, bueno, una de nuestras características es la ayuda y el amor hacia los demás. Entonces, tenemos como reto, y siempre lo hemos tenido desde el principio, conseguir financiación. Esto no es fácil, no es fácil nunca en el sector de las ONGs. Sí que contamos con un número de socios, pequeño, queremos conseguir más, aumentar y conseguir apoyo social es uno de nuestros retos y es a donde queremos conseguir. Y es una fuente de financiación, digamos, recurrente, que a nosotros nos sirve mucho para continuar y mantener los proyectos que requieren un mantenimiento diario, como son unos centros de acogida para menores, por ejemplo. Otro tipo de financiación que conseguimos es a través de eventos que realizamos de manera anual o a través de concursos y convocatorias que el departamento de proyectos de nuestra fundación se presenta para poder conseguir una cantidad de dinero y cubrir una necesidad de algún punto de la India o de algún, o en España, que necesitamos cubrir. ¿Cuál consideras que sea, digamos, la misión fundamental de esta entidad? ¿La educación, por ejemplo? Sí, la fundación se crea con una misión que es educar. Educar porque queremos el bienestar y el desarrollo de las comunidades a las que apoyamos. ¿Hablamos de educación hacia la infancia o también a una forma global dirigiéndose a todos los, digamos, los ámbitos de la población, como pueden ser la juventud, las personas mayores, las familias? Estamos enfocados fundamentalmente en infancia, en menores y en jóvenes. Porque sí, lo que queremos es que ellos consigan las herramientas y sean autosuficientes y puedan a través de la educación, pues, tener un futuro mejor que les haga salir de la pobreza y también que ayude a beneficiar a sus familias de manera indirecta. A partir de ese momento que entendemos que esa es la misión clave, ¿qué empieza a hacer la Fundación Esperanza y Alegría, sobre todo en la India? ¿Cómo empieza a trabajar? La Fundación Esperanza y Alegría comienza con una serie de proyectos educativos para poder beneficiar a menores, a mujeres, a personas en riesgo de exclusión social y luego se va extendiendo su labor, es decir, va viendo que hay otras necesidades en países, por ejemplo, como la India, que es donde tenemos la gran parte de nuestros proyectos. Nosotros trabajamos con contrapartes locales, que son socios, que tenemos entidades como el TMSS, que son socios locales que tenemos allí en la India, que ellos lo que nos dicen es que gestionan los proyectos diariamente y nos dicen qué necesidades tienen que cubrir. Entonces nosotros, desde la Fundación Esperanza y Alegría, desde España, pues intentamos buscar financiación, reunir esa financiación y enviársela a ellos, que son los que gestionan el dinero en terreno y los que nos dan, digamos, un feedback, un informe de todo lo que se está haciendo allí, que el dinero pues llega. Entonces vimos que con la educación solamente no llegamos, es decir, se requieren cubrir otro tipo de áreas como son la salud, que es importantísima en la India. En la India hay una tasa de abandono escolar muy alta, además los padres no tienen esa conciencia de que los niños tengan necesidad de estudiar, sobre todo se da en la India, en las niñas, perdón, en la India, y nosotros lo que queremos hacer es incidir ahí en esa necesidad, es decir, es necesidad educar. Sí que se ha hecho mucho, el gobierno indio intenta impulsar la educación universal y se está trabajando mucho porque así sea, pero todavía queda un largo camino por recorrer. Educación sin salud, no podemos hacer tampoco nada, es decir, necesitamos que la población esté sana, tenga unas condiciones mínimas de sanidad, necesitamos que la población rural tenga un acceso sanitario, pueda ir al médico. Eso es inaccesible, muchas zonas rurales no pueden ir al médico, además esto provoca que el sector se privatice, que la gente que tiene menos recursos, que es la gente a la que apoyamos nosotros, no puede ir al médico y necesitamos acabar con eso, tenemos que ayudar, tenemos que hacer que los servicios sanitarios y garantizar sean gratuitos, sean de calidad y sean para todos, y eso es lo que estamos intentando hacer en la Fundación Esperanza y Alegría. El agua, también, la India, y bueno, hay una gran sequía, 37 millones de personas mueren por enfermedades provocadas por el agua, es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, el abastecimiento de agua limpia, hay mucha contaminación, nosotros lo que intentamos hacer es construir pozos, llevar agua limpia a los niños y también a la población en general y aseos, aseos porque las niñas, por ejemplo, las mujeres tienen que recorrer distancia, irse de su centro escolar para hacer sus necesidades, esto genera inseguridad, hay contaminación de las aguas por materia fecal, tenemos que intentar entre todos mejorar esto y es lo que intentamos hacer con los proyectos que llevamos a cabo en India. Y luego, seguramente, desde sus hogares, tener ese acceso a la educación de transporte, en el que puedan permitirse no recorrer quizás kilómetros y kilómetros para llegar a un centro educativo, esto creo que también lo valorizáis. Actualmente, ¿cuántos son los beneficiados, en este caso en la India, que están siendo ayudados por medio de la ONG? Pues mira, nosotros tenemos contabilizados en nuestros 18 años de historia, que llevamos ya con la Fundación en marcha, unos 250.000 beneficiarios de manera directa. Hemos hecho grandes cosas a lo largo de nuestra historia, como hemos financiado hospitales, una universidad politécnica, entonces, bueno, ahí sí que nuestra área de influencia es mucho mayor, porque realmente sí que abarcamos a gran cantidad de gente que, bueno, que se va a financiar, digamos, a un hospital, que se va a ir a curar o a atender de manera... Yo creo que la verdad que la entidad está haciendo muchísimo, y desde España, ¿cómo conseguís concienciar realmente a la población de esta situación que está viviendo la India y quizás, pues, en su día, de lo que habéis podido transmitir también en los proyectos que habéis podido desarrollar en Perú, ¿no? ¿Cómo conseguís realmente transmitir a esa población española el trabajo que realizáis? Bueno, gracias a medios como vosotros, que nos dais la oportunidad de poder sensibilizar y de poder hablar de la causa en la que estamos nosotros trabajando. Luego, también, a través, pues, un poco de eventos de sensibilización. Nosotros, cada vez que hacemos un evento, pues, intentamos sensibilizar a la gente que llega de la realidad, de qué es lo que ocurre, de qué manera pueden aportarnos. No necesitan tampoco mucha gran cantidad de dinero, es decir, con una pequeña aportación sí que nos pueden ayudar. Luego, a través de los mecanismos que tenemos, canales, redes sociales, medios de comunicación... Todo eso nos ayuda. Realizáis también campañas, quizás, de sensibilización y también de recepción de ayudas humanitarias. No sé si desde España, pues, enviáis contenedores, enviáis, pues, material escolar, material básico para que puedan, en este caso, mantenerse también, ¿no?, en los centros allí. No sé de qué forma trabajáis, si solo a través de financiación económica, voluntariado, o también, pues, para aquellos que nos están viendo, que realmente conozcan también si hay alguna forma de colaboración a nivel de materiales, de todo lo que puedan, pues, aportar, que tú nos expliques si se pueden dirigir en algún sitio para entregarlo. A día de hoy, lo que más enviamos es, es verdad que es financiación. Sí que, en ocasiones, hemos enviado en la India, pues, material escolar o mochilas que nos han entregado ciertas entidades o empresas que colaboran con nosotros y las hemos enviado aprovechando un viaje que, pues, que la presidenta o gente afín a la fundación ha realizado, ¿no?, para ver los proyectos en terreno que siempre se hace una vez al año. Sí que es verdad que no recibimos material, digamos, escolar, no tenemos como un contenedor o un servicio dentro de la fundación que pueda enviar regularmente cierto material. Eso, a día de hoy, todavía no lo tenemos. ¿Y algún área, así, de apadrinamiento de niños en el que quizás puedan apadrinar niños en estos centros educativos o simplemente, pues, siendo socios, ¿no? Yo creo que es la solución quizás más práctica. Y háblanos un poquito de esta área, cómo pueden hacerse socios de la fundación y, digamos, cuál es el mínimo que quizás podrían aportar para que un niño pueda tener, digamos, cubiertas sus necesidades básicas y educativas en la India. Pues, la verdad que es que para nosotros actualmente el apoyo social es muy importante, como te decía anteriormente, porque sí que es un donativo recurrente que nos está llegando y que nos sirve mucho, sobre todo, para mantener ciertos proyectos que tenemos que requieren un mantenimiento diario, como son los centros de menores, ¿no?, que tenemos a 100 chicos en acogida y les damos educación, higiene, ropa, alimentación, tienen una atención integral y son niños, pues, sin recursos, huérfanos, semihuérfanos, etc. Entonces, si quien quiera colaborar con nosotros entra a nuestra página web, que es www.fundacionesperancialegría.org, hay una pestaña que pone colabora y hay varias formas de colaborar con nosotros. Una de ellas, como te decía, es haciéndote socio, que además puede ser por una cantidad mínima de 10 euros o 6 euros, por ejemplo, nosotros podemos hacer, aunque parezca mentira, muchas cosas con ese dinero puntualmente cada mes. Luego se puede hacer un donativo, también hay esa posibilidad de querer apoyar un proyecto en concreto o una causa en concreto. Luego, también las empresas pueden colaborar con nosotros apoyando un proyecto o estableciendo alianzas con las cuales firmaríamos un convenio de colaboración y veríamos de qué forma continuada en el tiempo podemos mantener esa unión fluida para poder ayudar a cuantos más niños mejor y luego a nivel de voluntariado. Bueno, que el voluntariado es algo que nos gustaría tocar en la segunda parte de este programa. Así que, si te parece, Isabela, nosotros vamos a dar paso al vídeo que tenemos preparado, que nos especifica un poquito más todo aquello que estamos hablando y del trabajo genérico de la entidad. Seguidamente daremos paso a publicidad, pero enseguida volvemos para también darte información de cómo puedes ser voluntario y de la importancia del voluntariado para la Fundación Esperanza y Alegría. La Fundación Esperanza y Alegría en el 2001. O sea que como Fundación llevamos 16 años. Estamos hoy en día en 22 países con todo tipo de proyectos, pero nuestra misión fundamental es educación. Siempre hay un momento en el que la gota colma el vaso y esa gota que colmó el vaso fue una carta del padre Gastón Dayanán. Él nos escribió pidiendo ayuda porque había habido unas inundaciones horribles en el delta del Ganges que estaba recogiendo cadáveres y no ayudaba a nadie. Lo estaba haciendo con voluntarios. Entonces fue cuando dije, bueno, y si hacemos una fundación inspirada en los principios espirituales de la madre Teresa, para los pobres más pobres, pero con la premisa de educar. Hay mucha gente que necesita ayuda y es muy importante que todos seamos conscientes de que podemos hacer algo. No. 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 en el año 2006 y terminó en el año 2008. Los street children vienen a la ciudad de Sodham, y nos enseñan las leyes, porque todos los street children, son de las escuelas dropouts y la mayoría de ellos son de las escuelas de las escuelas. Así que nosotros encontramos estos tipos de escuelas, y toda esta ayuda es realizada por la City of OpenJay Foundation. En Nazaret, tenemos dos hogares, St. Joseph's home for the boys, y St. Teresa's home for the girls. En este hogar, los beneficios son los niños, y algunos de los niños, y los niños, son en Real Madrid Social Sports School. Así que nosotros ayudamos a ayudar a los niños, para que ellos sean saludables, y también motivamos a jugar fútbol. Y a través de jugar fútbol, ellos sean saludables, y también pueden concentrarnos en sus estudios. Estos colegios Estos colegios Estos colegios Estos colegios para mil y pico niños Hoy en día tenemos cinco mil y pico niños. Ya es un colegio que es autosostenible. Música Arturo es un proyecto que hizo íntegramente la Fundación, se empezó la obra y es una maravilla porque es un centro todo con niños con minusvalías, donde se hace, aparte de lo que es colegio, todo lo que es rehabilitación. Poimatore, ahí la Fundación entró con parte de construcción y parte de restauración y lo equipamos totalmente con máquinas de fisioterapia y fisioterapeutas. En el año 2010, la City de Jai Hope Foundation ayudó con la fundación para la construcción de infraestructura, la infraestructura y la infraestructura, todo lo que hicieron. Más de 14 alumnos están aquí, así que los profesores eran especialmente para los estudiantes de mentally retornada. Es un centro donde hay 350 niños, donde se hacen rehabilitaciones muy importantes y donde además se ha creado un centro para fabricar y hacer prótesis. Center's Vocational Training, que ya ha comenzado por los estudiantes de joven, después de 14 alumno, vienen a este centro donde se hacen carrera. Center's Vocational Training Center. Gracias por ver el saludo. de la Hope and Joy Foundation. Este hostil es especialmente para los talit y las mujeres de atrás. Ellos utilizan este hostil. Este hostil es fundido por la Hope and Joy Foundation. En el caso de los proyectos de sanidad, hoy en día estamos muy centrados en campañas contra la tuberculosis. No solamente prevención, sino curar o intentar paliar ese sufrimiento. En 2004, en el 26 de diciembre, el tsunami se murió. Muchos estaban muriendo. Algunos de España se murieron. Ellos vieron todas las situaciones. Ellos estaban pidiendo ayuda de la fundación. Ellos ayudaron a construir un gran hospital. Hay cuatro barcos hospitales en todo el Delta del Ganges. La fundación hizo uno. Este barco es un dispensario. Lleva rayos X, laboratorio, un pequeño quirófano muy rudimentario y para en ocho puntos diferentes, en ocho islas. Por donde pasan, ciento y pico personas cada día. La Hope and Joy Foundation en España es muy importante en este área. Fisherman community is living here. So the fishermen community children are educating in this school. I requested them for the pure water for the school, poor children. So they helped me. This is the first time in our school. And nowhere in the Archdioces of Madras, Maylapur, these facilities are available. After these 15 years, the Fundación Esperanza y Alegría is very happy. We have achieved goals that we never imagined. Because the people are very good. And among all, it can be. There are many ways to help. There are many ways to be in action. But the important thing is to put ourselves in the head that we have to be in action. We have come to create a wonderful volunteer team that has accompanied us throughout this journey. And the beautiful thing is that, among all, we have achieved what we are today. So, I want to thank everyone who has accompanied us all these years. The angels of all the children, of all the women, are these local socios. And as the Fundación is called Esperanza and Alegría, we are very excited for that so be, to be able to carry on joy to all those who may need us. Thank you very much, heartily. Audio Jungle Seguimos en esta segunda parte del programa Compromiso TV con la entidad Fundación Esperanza y Alegría. Y queríamos destacar en esta segunda parte las formas de voluntariado que tiene esta entidad y de qué forma, pues, si tú quieres colaborar y formar parte del programa de voluntariado, pues, que te puedas informar de qué forma puedes hacerlo. Así que para ello, Sabela, nos gustaría que nos digas esos dos tipos de voluntariado que tiene la entidad y cómo pueden los usuarios acceder a esta información. También supongo que en la web viene toda explícita, pero que tú nos des un adelanto a través de este programa. Muy bien. Pues tenemos un voluntariado que es internacional, que es aquello que se junta un grupo de jóvenes que quieran ir a la India a conocer nuestros proyectos y, bueno, estar un poco ahí en el trabajo que realizamos. Entonces, este voluntariado internacional se suele hacer en los meses de verano. Es de duración de un mes y hay una serie de requisitos que hay que cumplir, inscribirse en una ficha y nos lo envían a nosotros y nosotros hacemos una prueba de selección. Luego hay otro tipo de voluntariado que es en sede, que es en nuestras oficinas y es un voluntariado, digamos, más administrativo. Hay diversas secciones en la fundación, como es el área de comunicación, de proyectos, administrativa, organización de eventos y siempre necesitamos a gente de apoyo que nos ayuda en la medida de lo posible y en el tiempo que les permita ayudarnos. Nos hablas de requisitos, pero uno de ellos puede que sea la edad o, en este caso, aceptáis cualquier persona que quiera colaborar de una forma desinteresada. En el área, digamos, de voluntariado nacional, estos requisitos no existen. Es un poco que nos manden el currículum, entonces nosotros vemos una fecha de descripción y vemos en dónde, en qué área podría encajar. Ubicarles, ¿no? Exactamente. Y en qué proyecto podemos ubicarlo, también para que sea una ayuda para nosotros, para que esta persona también se sienta realizada y cómoda en el trabajo que realiza. Sin embargo, para irse a la India, sí que ahí necesitamos unos requisitos, como es la edad, por ejemplo. Tiene que ser mayores de 18 años. De todas formas, en la página web, como bien apuntabas anteriormente, hay un apartado que se llama voluntariado y ahí están todos los requisitos, tanto a nivel internacional como nacional, con una ficha de descripción que nos pueden enviar la gente que quiera colaborar con nosotros. Para, por ejemplo, ir a la India, ¿daís alguna formación anticipada del país, de la cultura, de lo que se van a encontrar allí, alguna clase de, digamos, de formación para los voluntarios? Sí, es importantísimo. Es importantísimo un inicio para que la gente, los jóvenes que quieran ir, sepan a dónde van, qué es lo que se pueden encontrar, cuál es la cultura del país y la realidad, porque no es lo mismo lo que te cuenta que lo que realmente luego ves allí. Entonces, hacemos una formación al inicio con todas las personas que después de una entrevista personal van a ir a la India. ¿Tenéis previsto ya la fecha para el próximo viaje de voluntariado? Pues va a ser este verano, en los meses de entre junio y agosto. Y ya pueden empezar, ¿verdad?, a inscribirse y a mandar seguramente esos correos para que aquellos que quieran participar, pues puedan ya ponerse en contacto con vosotros, ¿verdad? Correcto. De hecho, hasta el 1 de abril recibimos candidaturas. Una vez pasada esa fecha, pues ya se hacía. Pues no queda mucho. Así que desde aquí animamos a todos aquellos jóvenes, si no tan jóvenes, mientras que tengáis más de 18 años, a que podáis animaros a conocer la India, pero sobre todo ayudar, porque ahí hay muchísima necesidad. No es que van a hacer un viaje turístico. No, claro que no. Es mucho más. De hecho, es ayudar, es conocer nuestros proyectos, es estar con los menores o con mujeres, con personas en riesgo de exclusión, bueno, que en situación vulnerable... Claro que sí, que sean conscientes realmente de lo que se encuentran ahí, ¿verdad? Exactamente. Y seguramente que muchos de ellos van a venir muy contentos y van a tener esa satisfacción de haber podido ayudar a otros, que quizás para los jóvenes sobre todo es muy importante. Sí, de hecho es un viaje que te cambia, te remueve por dentro y nuestra presidenta siempre dice que es una semillita, que al final vamos sembrando pequeñas semillitas porque luego esa persona que va allí y ve esa realidad, pues quiere aportar su grano de arena y cambiar la realidad. Y que seguramente cuando vuelvan ya serán diferentes y puedan ayudar en su propio país. Hablando de España, ¿actualmente estáis desarrollando algún proyecto específico dentro de este país? Sí, aquí en Madrid, en el Pozo del Tío Rey Mundo, tenemos dos proyectos de inclusión social. Uno es un reparto de alimentos, damos a 270 familias una bolsa de alimentos cada semana, en conjunto con otras entidades. Y luego también tenemos, junto con la Asociación de Vecinos del Pozo del Tío Rey Mundo, una escuela de jardinería para jóvenes en desempleo. Lo que intentamos es conseguir que estos jóvenes se formen en jardinería y consigan un trabajo. Tienen un curso teórico práctico muy completo. Hacen prácticas en parques de Madrid, como es el Retiro o en el Parque del Oeste. Y después se les prepara para una entrevista personal, se les da sesiones de coaching, se les enseñan valores, valores que compartimos en la Fundación Esperanza y Alegría y que son muy importantes para nosotros, además de la formación. También hay una formación personal y, bueno, estamos incidiendo en esa zona del Tío Rey Mundo, que es uno de los barrios del sur de Madrid, pues digamos, con altas tasas de desempleo y un poco de riesgo de exclusión social. Sí, es sorprendente que en Madrid, en verdad, hablamos de una ciudad de prácticamente el primer mundo y que haya tantos barrios pobres, por empezar, pues eso, en Carabanchel, Vallecas, que es alucinante el pensar que puede haber tanta gente sin recursos y a los que hay que atender diariamente, ¿no? Hablamos de la creación de comedores sociales, casas de acogida para ellos, personas que están desempleadas y qué buenas que entidades puedan empezar, como decíamos al principio, desde el propio barrio, ¿verdad? Desde la propia zona a poder ayudar a otros. Exactamente. Así que yo no sé si te gustaría decir algo más, si tienes algo que animar desde aquí a nuestros espectadores y que les digas por qué colaborar, ¿no? Por qué ayudar a la ONG Esperanza y Alegría y qué tiene de diferente, quizás, de otras entidades esta entidad. Pues a mí lo que me gustaría es animar a todo el mundo a que entraran en nuestra página web o en nuestros canales de redes sociales que pudieran ver lo que hacemos, que realmente nuestra ayuda llega, cambiamos y mejoramos muchas vidas, las vidas de miles de niños, estamos incidiendo mucho en las zonas y generando un impacto en las zonas en las que llegamos y la verdad que es muy importante. Necesitamos que, queremos que crean en nosotros, en nuestro trabajo. Nuestro trabajo es transparente, nos importa mucho la transparencia y eso queremos demostrar a todas las personas que nos siguen, a nuestros socios, colaboradores y a las personas que nos puedan aportar su ayuda. Todo lo que nos puedan dar suma, lo que queremos es sumar, no decimos que no a casi nada, es decir, todo siempre nos viene bien y tenemos un objetivo que es ayudar a los demás, ayudar a las personas que más lo necesitan, siempre desde el punto de vista del amor y la ayuda hacia los demás, que es una de nuestras características más importantes. Claro que sí. Nosotros desde aquí también apoyamos a esta entidad, por eso os hemos invitado a este programa y simplemente pues darte las gracias por haber accedido a esa invitación, Sabela, sabiendo que y esperando que todos esos proyectos se puedan seguir llevando a cabo pues cada día como lo estáis haciendo hasta ahora. Ojalá, muchas gracias a vosotros por la invitación. Amigos, hasta aquí con la entidad Fundación Esperanza y Alegría, así que desde aquí te animamos, queda poquito para que te puedas inscribir. Si quieres ser voluntario en la India, que participes de ese viaje que se va a realizar próximamente, quedan pocos días para ya las inscripciones, así que desde aquí te animamos a que ya puedas meterte en la página web, que estamos pues presentando a lo largo del programa la información, para que puedas ya dejar tus datos y ponerte en contacto con la Fundación. Nosotros nos despedimos, nos vemos la semana que viene con otra entidad que presentar, con más proyectos que dar a conocer aquí en Compromiso TV. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.